Más de un millar de alicantinos participaron recientemente en la campaña a limpiar el mundo que lidera la Diputación de Alicante en la provincia. La iniciativa en la que participaron 15 municipios alicantinos conllevó la realización simultáneamente de acciones de limpieza y restauración en distintos espacios naturales como zonas de bosques, riberas de ríos o barrancos, medio litoral, etc. La localidad de Lanucía fue la primera en acoger la campaña y contó con la participación de más de 300 personas, en su mayoría escolares de los centros educativos de la localidad. Los voluntarios realizaron tareas de limpieza en las zonas de pinares de las partidas Folla Blanca y Muisara. La campaña Clean Up the World, impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente desde 1993, se basa en la unión de esfuerzos locales como clave para conseguir mejoras globales del medio ambiente. Más de 35 millones de voluntarios de 110 países del mundo se han sumado ya a esta iniciativa. Lo que pretendemos es que con esta campaña, pues igual que el año pasado, trasladar a los ciudadanos la idea de que una pequeña acción individual se convierte en una solución global muy importante. Hay que tener en cuenta que si consideramos que unas 35 millones de personas van a actuar de forma simultánea en esta campaña en todo el mundo, en todos los continentes, y sacamos una media de unos 5 o 6 kilos por persona, que es lo que se recogió el año pasado aquí en la provincia de Alicante, en los municipios que participaron, estamos hablando que esta campaña de educación ambiental supone la recogida de 210 millones de kilos de basura en todo el mundo en un solo día en una campaña de voluntariado. El lema de la campaña en 2009 es las comunidades se unen para combatir el cambio climático, con el objetivo de animar a los habitantes de cualquier ciudad o pueblo del mundo a limpiar, reparar y conservar su ambiente local.